Y compraré, compraré el llanto de los niños También se celebra en abril el Día Internacional del Autismo Para conocer un poco cuál es la realidad de los chicos que son autistas estuvimos conversando con Rolando de ACATU Él nos cuenta, bueno, cuál es la historia de esta institución que alberga, que cobija, que atiende a chicos que tienen esta característica que les hace únicos y especiales ¡Suscríbete al canal! En Rolando nos encontramos nuevamente celebrando el Día Internacional del Autismo Sería bueno recordar a nuestros amigos qué es el autismo esta cualidad que tienen algunos chicos Bueno, el autismo es un trastorno Nosotros como centro, el único centro específico en autismo en Canelones Lo que intentamos es de que muchos niños con autismo puedan estar integrados en las escuelas comunes Y bueno, para nosotros es muy importante poder festejar el Día Mundial del Autismo que es el 2 de abril En lo cual van a salir las terapeutas, la directora y los niños por la ciudad de Pando a entregarle a cada persona esto que especifica bien lo que es el autismo Y bueno, que yo te lo voy a entregar para que tú lo tengas también Y bueno, y aquel que de repente no se enteró y tiene las ganas de enterarse de lo que es el autismo Puede también llamar al centro Y puede tratar de interesarse porque acá no es que le toque a alguna clase especial de niños Si no, nadie está libre Todos tenemos que luchar por esto Porque tiene muchos avances Que lo hemos visto nosotros acá en nuestro centro Hay niños que están integrados en distintos colegios o CAIF Y bueno, y eso nos da la fuerza para seguir trabajando Si, además de eso, de los chicos que se integran, que es una maravilla Está el hecho de que son chicos distintos Entonces como que tenemos que aprender a comunicarnos con ellos, ¿no? A conocerles y por ellos mismos y también por el entorno familiar, ¿no? Y en eso ha avanzado mucho acá tú Si, eso es un avance porque no solo el niño La familia es la que tiene que reeducarse para poder lograr los avances Que vaya teniendo ese niño, niño o adolescente Nosotros acá contamos con asistentes sociales, con terapeutas, con psicomotricistas Bueno, con un grupo humano muy importante Que fuera de los títulos Lo importante es el grupo humano que se ha logrado tener en la asociación Y bueno, seguiremos luchando por eso porque creemos que es importante Time to say goodbye La educación es el cimiento para una buena vida Por eso en Crecemos ofrecemos las bases para una formación integral Preescolares de 2 a 5 años Escolares de 1 a 6 años Liceo, ciclo básico Inscripciones abiertas Telefono 2292-1408-2292-7404 En AM Congelados se encontrará toda la línea de helados Crufi Y una amplia gama de productos congelados Papas fritas, pastas, pescados, verduras y más Distribuidora oficial de helados Crufi y productos congelados en general Telefono 2292-8554 A la hora de compartir una mesa en familia El ingrediente principal es la pasta Sana, rica y natural En calle República Esquina Lorenzo Ventura Encontrará las mejores pastas artesanales Donde el relleno lo escoge usted Les agradecemos el estar nuevamente con nosotros Y los esperamos en una semana Recuerden visitar nuestra página www.serfamilia.com.au Donde poco a poco van recibiendo Los distintos materiales que vamos elaborando entre todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!